¿Es usted papá o mamá de un pequeñito de menos de seis años? Pues presten mucha atención a esta información. Los especialistas señalan que el periodo de formación más importante para los infantes es en los primeros siete años de vida. Y de esto depende el 100% de sus aptitudes y actitudes como ser humano. En la siguiente nota, el periodista Mario Zelaya, que es padre de familia, nos muestra cómo se desarrollan los niños, estimulándolos desde temprana edad para adquirir diferentes destrezas y habilidades. Y hoy le agregaría disciplina. La alegría de los niños es por la diversión y la de los padres, porque saben que sus hijos aprenden jugando. La estimulación temprana en los infantes menores de seis años a través de los círculos de atención integral para la primera infancia, conocidos como CAIPI, donde niños y niñas de zonas rurales reciben atención de salud, educación, estimulación temprana. Está permitiendo que los infantes se desarrollen mentalmente, porque aprenden jugando. Se reúnen durante dos horas y media en este espacio y empiezan toda una rutina diaria donde incluye todo el tema de estimulación temprana, todo el tema de nutrición, todo el tema de educación para la familia, para que ellas vayan mejorando sus prácticas de educación y de crianza. Muy bien, ¿qué ven acá? Luna. Luna, ¿qué más? ¿La luna sale en el día o en la noche? Buena noche. Buena noche. En El Salvador, el 97% de niños y niñas de cero a tres años no reciben estimulación temprana y un 49% no tienen acceso a educación parvularia. Es una inversión, digamos unos 100 dólares anuales por niño, o sea, es bien poco realmente. El CAIPI es desarrollado por la organización PLAN, que cuenta con 21 centros o círculos, donde brindan atención integral en salud, educación y estimulación temprana, beneficiando a más de 600 infantes de edades entre los cero a seis años. Me parece una experiencia bien excelente, porque nos ayuda bastante a las madres, ¿verdad? Hacer más pacientes con los niños, ¿verdad? Y aprender muchas cosas con ellos. 40 días tenía cuando comenzamos a vivir. Fíjense que ella antes era bien penosa, no le gustaba compartir con los niños, no se llevaba con ningún niño, pero aquí sí, yo veo que convive bastante con ellos, ha aprendido bastante, ya puede contar del 1 al 10, los colores se lo puede bastante. Los círculos son monitoreados por 16 asesores pedagógicos, 19 promotores de salud, 96 docentes de centros escolares y 10 técnicos especialistas. En el CAIPI, el responsable directo es la educadora comunitaria, que es escogida por la comunidad y captada por especialistas del PLAN El Salvador. El 85% de su cerebro se desarrolla entre los primeros cinco años de vida, entonces lo que acá vienen sus mamás, porque requisito a asistir con las madres es venir, yo como educadora, orientarles a estimular estas áreas de desarrollo. El 24% de los infantes menores a los cinco años padecen desnutrición crónica y poco acceso a atención especializada de la salud. Esto provoca una alta tasa de repetición escolar en el primer grado y limita el desarrollo psicosocial de los párvulos. Mario Zelaya para Tele2. Gracias, Mario, por tan importante información. El 14% de la población total de El Salvador son niños y niñas entre los cero y seis años de edad. El 42% de esta población vive en la zona rural, en condiciones de extrema pobreza, lo que les impide el acceso a este tipo de educación, lastimosamente.